¿Qué diarrea? Mira, tengo mucha diarrea. Ahorita nos besamos si de verdad... Si de verdad nos besamos. Miren que apretaban los colores. Y me dice, mira, me vio tan preocupado que dice, no. Mira, tengo una negra, un huequecito con polvo naranja. Dice, mira, tómese tres cucharadas cada... ¿No es su verdad? Y me dice, ¿qué? Y me dice, ¿qué? Y me dice, ¿qué? Y llega el señor, el abuelito. ¿Qué? ¿Qué pasó? No vino nadie a comprarlo. Dice, ese señor que tenía de verdad. Ya no. La señora. No, que no lo tenía de verdad. ¿Y qué le diste? Dice, ¿a qué? Botecito naranja. ¿Porquito naranja? No, carajo, ese es para los medios, ese es tranquilizado. Tranquilizado. A ver si no lo tienen causado, señor. ¿Sí? Sí, para la ratita venía así. Ya. Oiga. Disculpenme. Necesito ya lo dijo que le dio de aquel frasco. Pero, dígame, ¿cómo se siente? Callado, pero se siente. No, será bueno para pagar, pero qué bueno para los chistes. No, así lo es.